Mundo, como si fuera el más amigo de todo el mundo cuando los sacó y los amenazó de muerte. Y bueno, y lo bueno es que hay comedia. Bueno, como saben, Maripilli ha explotado en contra de Lupillo Rivera. Menciona que Lupillo se cree el más santo cuando realmente los amenazó de muerte, los sacó a todos, y bueno, ahora se está rezando por ellos. Bueno, atrás escuchamos a Lupillo mencionar que están viendo una comedia con respecto a Maripilli. Realmente Maripilli sí, explotó en contra de Lupillo Rivera. Maripilli menciona que no puede crear tanta falsedad, que incluso se ha vuelto loco. Porque sí, ahora está hablando bien de los participantes. Cuando él hablaba cosas feas de ellos, cuando los amenazó de muerte. Ahora vemos a un falso profeta, a una persona que supuestamente ha sido bueno. Realmente sí, Maripilli explota en contra de Lupillo Rivera. Y menciona que todas sus estrategias no sirvieron en contra de ella. Que él hizo todo lo posible por sacarle y mirenla, ella está ahí junto con Romé, Geraldine y Alana. Menciona que tanto que decía que iba a llegar a la final con sus participantes y sus famosos en donde están ellos. Menciona que sí, todas sus estrategias no le sirvieron para nada. Haciendo referencia a que Aleska, Melaza y todos salieron. A pesar de que él decía que llegaría a la final con ellos. Bueno, realmente Maripilli sí, no soportó tanta falsedad por parte de Lupillo Rivera. Menciona que ahora sí, ahora está rezando una persona de Dios. Bueno, Maripilli también menciona que debe de haber utilizado la plataforma para limpiar su imagen. Ya que es una persona que ha reunido su carrera como cantante. Ella es un simple borracho que debe de haber utilizado, sí, su estancia dentro de la casa para limpiar su imagen, más no destruirla. Realmente vemos a una Maripilli que incluso se pone a bailar y empieza a decir que sí, que ella es un huracán boricua categoría 10. Dale bebé, voten, 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 telemundo.com. Vamos, no se dejen engañar. Y bueno, menciona a Lupillo que hasta el final tiene que estar aguantando cosas y se empieza a reír. Posiblemente entra lo que es Maripilli y empieza a gritar voten, 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 pidiendo votos para ella y para los demás. Posiblemente le grita al fondo a Lupillo Rivera que es un falso profeta y que no le crean a este Lupillo. Bueno, Lupillo se mantiene en un margen e ignora lo que es a Maripilli. Pero posteriormente también empieza a decir que es todo lo que tiene que estar aguantando incluso en la final. Bueno, realmente Maripilli sí explotó en contra de Lupillo. Aprovechó sus últimas horas para poner en su lugar a Lupillo y hablar mal de él. Y bueno, mencionar que sí, es una persona que está hablando cosas maravillosas de las mismas personas a las que él mismo sacó. Que incluso se está volviendo completamente loco lo que es Lupillo. Que de la noche a la mañana sí, se ha vuelto loco. Menciona que el día de ayer los estaba insultando y bueno, hoy los está, sí, perdonando y les está hablando cosas bonitas de ellos. Bueno, ya veremos qué sucede más adelante. Porque bueno, realmente están cortando bastante las cámaras. Ya estamos a la final, ya es el último día. Ya es la última gala, son sus últimas horas y bueno, siguen peleando. Bueno, ya veremos qué sucede más adelante. No olviden suscribirse y gastar, recuerden que estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos.